Cómo hacer pa' no quererte Tu, tu, nadie como tu, tu, no hay un fin Tu, tu, ese cuerpo tuyo que a mi ya me quiere Tu, tu, en un rato A ver, a ver Bajo Yeah Cómo hacer pa' no quererte Tu, tu, nadie como tu, tu, no hay un fin Tu, tu, ese cuerpo tuyo que a mi ya me quiere Tu, tu, en un rato A ver, a ver Bajo Cómo hacer pa' no quererte Tu, tu, nadie como tu, tu, no hay un fin Tu, tu, ese cuerpo tuyo que a mi ya me quiere Tu, tu, en un rato A ver, a ver Bajo Cómo hacer pa' no quererte Tu, tu, nadie como tu, tu, no hay un fin Tu, tu, ese cuerpo tuyo que a mi ya me quiere Tu, tu, en un rato A ver, a ver Bajo 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 Cómo hacer pa' no quererte 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 Tu, tu, nadie como tu, tu, no hay un fin Tu, tu, ese cuerpo tuyo que a mi ya me quiere Cómo hacer el cu, tu, 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 no hay un fin Tu, 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 no hay un fin Tu, 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 no hay un fin A ver Bajo ¡Suscríbete al canal!